Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Super Mario Odyssey. Venga, vamos con el reino urbano que por fin ha amanecido, ¿no? Nos cargamos el bichejo, ya está la piedra esta. Ya nos dirán, ¿para qué es? Me alegra ver que la ciudad vuelve a estar tan animada como de costumbre. Eso es, ¿y tú qué me dices? Parece que la alcaldesa Pauline estaba preocupada por algo, quizás deberías ir a hablar con ella. Pues vamos, ¿no? Con Pauline. Buena energía y luna hay aquí. Túnel secreto de vigas. Uf, sí que hay energía y lunas. A ver qué me dijo David en los comentarios, que por aquí... Míralo, es verdad, sí que nos dicen las lunas. Tienes razón, David. Muy bien, muy bien, muy bien. Recuerdos, ¿cómo que recuerdos? Capturas. Ah, hay un bestiario y todo, por decirlo así. Vale, pues, ostras, ¿cuántas hay? 66 energilunas. Ostras. Vale, esto me... ya decía, yo digo... Me parece raro que no sepas las que hay. Entonces, bien. ¿Qué es esto? Recuerda que puedes pulsar para hacer fotos con la cámara. Es verdad, pero no quiero fotos. ¿Y esta lona? Algo hay que hacer para que lo quiten. Pues venga, vamos a hablar con Pauline. Entrada a la calle principal. Vamos con Pauline directamente. ¿Qué es esto? La tabla de clasificaciones te permite ver los récords de jugadores de todo el mundo y compartir los tuyos. ¿Cómo? Bueno. Venga, salta. Ah, muy bien. Esto es energiluna. Más rápido. Qué felicidad aquí, ¿no? Más rápido. ¿Con cuánto me dan una luna? O esto es por la felicidad de superar un récord y ya está. Eh, os estoy flipando ya, eh. Ah, mira. Ya me la han dado la energiluna. Ostras, os estáis flipando ya mucho. Qué cabronas. Ya pierdo, ya pierdo, ya pierdo. Qué pena. 47, oye. Héroe de la comba. Hombre, tanto como héroe. Gracias, gracias. ¿Cómo ha quedado? Aléjate un poco, pero no. Quiero ver la tabla de clasificaciones. ¿Cómo ha quedado? Sí. Vamos a cotillar, ¿no? Bueno. No está nada mal. El pajarito. Tenemos aquí semillas. Prefiero tocar fuera de casa. Así puedo compartir mi música. Otra lona. Ostras, la motillo la podía pillar, ¿verdad? ¿Y esto? Qué difícil es esto. Lo dicen mis hijos que es muy sencillo. ¿Y si me transformo en el... Ups, ups, ups. ¿En el coche? No me puedo transformar en el coche. Aquí nos reunimos los aficionados más acérrimos a los coches teleridigidos. Solo te dejará pasar si controlas del tema. Controlo, controlo. ¡Ve a la ratilla! ¡Ah! Exterminador de ratillas. Quiero golpear esto, por favor. Gracias. No lo puedo dirigir yo hacia allá. No, me quita. Vale, esto no sé cómo. Pero hay que jugar con el coche teleridigido. Al que me venden. Bienvenido. Va ridículo, por Dios. Vale, esta no la llevamos. ¡Ostras! Traje y sombrero. Me los voy a pillar, ¿eh? Mario mafioso. ¿Te compras el nuevo Adonk? Dame mi traje de mafioso. Sí, sí, sí. Dame, dame. Sí, sí. Gracias por tu compra. Gracias a ti por este traje. Te aseguro que te queda genial, amigo. ¿Me estás ligando conmigo, caballero? No, le da más tarde. Me siento halagado. Incluso un poco curioso, pero no. Gracias, señor. Soy de Peach. Ostras. Mario Italiano. Famoso mafiosillo. A ver, a ver. Parece de los enemigos de Tommy Shelby. De los italianos cuando hacen la vendetta. Joder, padrino. Bueno, ostras. Ostras. Menuda americanada, ¿no? Traje de constructor. Este es el del Super Mario Maker. Y una fotografía de Pauline. Madre mía. La Pauline sí que se tiene en alta estima, ¿no? A ver, tengo para el traje entero. Por lo menos para este. No, no quiero cambiarme de ropa. Voy bien con el traje de mafioso. Pero el traje, hombre, está en el armario. Ya nos lo pondremos el de obrero. Ahora toca el de mafioso. ¿Y esto qué? Vale, un poquito de azotea, ¿no? ¿Esto se rompe? No. Ningún truqui más. Raro. Uy, 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 uy. No, no, sal, sal, sal. Yo creo que a ese puedo subir, ¿no? No, no, no. No se engancha. Sí, sí, sube, sube, sube. Ah, pero allí no llego. No, no llego. Bueno, venga, vamos con Pauline. Que me lío yo solo con esto. ¿Cómo? Me acabo de morir. Ah, no. Ostras, ha tomado por saco la lata de pintura, ¿no? Ostras, qué movida. ¿Puedo quitarse de en medio? Sí. Vale, aquí hay una. Bueno, ¿y si hago así? Pues ya está. Perfecto, ahí hay una. Sí. Váyase usted, por favor. Permiso. Ah, vida. Bien. Me queda una. No la he visto. No la tendrá esta. Gracias. No. Digo, eliminándolos a todos. ¿Dónde me queda una? No me hagan la fea de esconderme algo. Ah, mírala, está ahí. Ya estamos. Ven conmigo. Entretenido. Mira que me gustan a mí los laberintos. Perfecto. Es que irles en el laberinto giratorio. Esta me ha gustado, está muy chula. Pues para arriba. ¿Llegaré a hablar con Paulín? Es mi pregunta. Siempre estoy. Venga, vamos. ¿Ves? Por ahí también quiero ir. Ah, pero esto es la zona de construcción, esa rara. Ah, buf. Ah, venga, vamos rectos con Paulín. Por aquí puedo ir. Qué rayada lo del coche teleligido. Quiero que me lo dejen probar. Mira que me pillo el taxi, eh. Ah, que rebotas. Vale, interesante. Puedes rebotar en los taxis. Yo, yo, yo le pare. Vale, esto es para ir subiendo por ahí. A ver, Mario. Esto que sepas, que por muy nueva don que seas, si lo haces en la calle seguramente acabes arrestado. Gira esa para acá. Bueno, espérame, vale. ¡Ay! Se movió. Vale, quieto. ¿Cómo? Ah, que te enganchas aquí. Ay, la leche. Sí, gira. Mira, da su intermitente y todo, eh. Mira, 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 mira. Cuenta sexta. Perfecto. Qué simpático con el intermitente y todo. ¿Solo? ¿Eso es? Eso es. ¡Ah! Ostras, pues me ha salido de casualidad. No, pues sí que se podía subir. Por aquí es donde me he quedado antes. No sé dónde estoy yendo. Ah, me gusta. ¡Ah! No. Por un par de moneditas. Vale. Ese señor está cantando. Vale, hay un checkpoint que no llego ni de coña de un salto largo, ¿verdad? Ostras. Hay mucha cosita, eh, los rascacielos. No sé si con este salto... O hacer directamente... ¡No! Hola, ¿qué tal? Imaginad que vais andando y os aterriza un señor bajito con bigote. ¡Anda, mira! El primer mundo, el reino de... De las arenas. ¿Qué hay aquí? He visto una monedita ahí, eh. ¡Hombre! ¡Hola, caballero! Prueba el famoso juego del sombrero. Un juego tradicional en Soltitlán que ha adquirido fama internacional. Un intento cuesta 10 monedas. ¿Qué tengo que hacer? Energí luna, ¿vale? ¡Oh, del sombrero! ¡Lanza tu sombrero! ¡Ah, qué movida! Vale, entiendo. Vale, es facilito. Ahora saco la energí luna. Vale, es un poco zurullo y me has estafado 10 monedas, pero venga. Venga, el juego del sombrero. Va después del corazón. Eso es. Corazón. ¡Oh! Odio esta tienda y la quemaré hasta los cimientos. El retorno del sombrero le ha dado. Me estás estafando, tronco. Le estoy pagando la universidad a tus hijas. Venga, corazón. No vuelvas. Eh, no era esa el que quería, pero worth. Perfecto, queda la última. Corazón. Ahí está. Juego del sombrero de la ciudad. Me ha gustado su tienda, caballero. Por eso no pienso volver en la vida. Tenga un buen día. Ahí se queda. Qué sinvergüenza. Y las monedas. Que las he visto. Qué listillo. A ver, por aquí ya llegamos con Paulín a la derecha. Es que hay tantas cosas por hacer. ¿A quién se le ocurre aparcar ahí? Con este nadie podrá acceder a la central eléctrica. Es por ahí. ¿Y cómo quito yo esto? Ah. Vale, vale, vale. Es así. Y... Menuda manera de subir a los rascacielos. De todas maneras. ¿Cómo narices... Trae una semilla de la plaza hasta aquí? Buena pregunta. Quiero mis energilunas. ¿Y cómo llego hasta allí? Vale, pues voy escalando. Este es el edificio que quería subir al principio, ¿verdad? ¡Eh! Moneditas que necesito el traje. ¿Qué traje era? Me he comprado el de obrero y había otro. Cuidado. Había otro que no recuerdo cuál era. ¿Pero qué te pasa ahora que el lanza has desviado? Pues hacia allá. Claro. Mario. Digo, ¿podemos llevarnos bien o mal? Lo que tú prefieras. Yo preferiría bien, pero... Si se pone así. ¿Va monedas? Vale, por aquí puedo ir allí. Iremos. Vale, esto es para ir a ese flautista. Pero me interesa más, creo yo... Pillar aquel checkpoint. Cuidadito. ¿Y esto? Acabo de tirar una pelota de rugby. No sé para quién sería, pero bueno. ¿Esto es una movida? Frena, frena, frena. ¿Os gustáis? ¿Desargos? ¿Por qué miran al frente? Mira, la señora lo pide, ¿ves? Se ha hecho así en los labios como... Y tú mirándola ahora para irte a casa. Tú eres un sinvergüenza. Sí. ¡Oh! Por guarro. Tienes ahí a la muchacha esperando aburrida y tú mirando el reloj que te quieres ir a echar un lol. Sinvergüenza. ¡Bon! Aquí ya ha estado. ¡Vamos con Pauline! Ya me rayaré con los rascacielos. Además ya tengo el checkpoint. Ya, sé que duele. Menudo espinillazo. Hay músicos repartidos por toda la ciudad, ¿eh? La ciudad de Nueva Donk es lo más importante para mí, así que no puedo decirte lo agradecida que me siento. He pensado en hacer uno de nuestros festivales tradicionales para alegrar la ciudad y darte las gracias públicamente. Al ser improvisado, solo haré una pequeña actuación, pero me faltan cuatro músicos que me acompañen. Vale, este es uno. Perdón, no he podido evitar lo que acabáis de decir vosotros dos. Lleva siendo hora de celebrar el festival. Hay motivos de sobra para ello. Si os hace falta un batería, mis baquetas están a vuestra disposición. ¡Yo! ¡Ay, me dan energilunas! Guay. Vale, hay uno en la plaza de la comba y otro en una zotea. Me ha parecido ver. Báilatelo, María, venga. ¡El buen baile! Vale, Pauline, voy a por músicos. Vale, tres. ¡Mía, mía! ¿Cómo está? Parece una rave esto de... Están en Tomorrowland aquí. Vale, pues nada. Busca... Esto pinta raro, ¿no? No sé. A ver, en la plaza había otro. Vamos a por él. Donde he saltado a la comba. ¡Ey! Me saluda y todo, la señora. Le gustan bajitos y con bigote, ¿eh, señora? Este señor. Os lo robo, ¿vale? ¿Qué de cuantas, colega? ¿Quieres un autógrafo? Ah, creo que ya sé quién eres. Tú eres el que está ayudando a organizar el festival, ¿eh? Qué suerte que te hayas fijado en mí. La alcaldesa puede contar conmigo. Además, el sueldo es una pasada. Lo que sea por cumplir con mi ciudad, claro. Claro. Y el parné. ¿Cómo te gusta? Que lo entiendo, obviamente. ¿Guitarrista reclutado? Perfecto. Ya tienes dos. Venga, venga, disfrutad. Va llegando más gente, ¿no? Venga, venga, venga. Hay que subir... Voy a subir aquí. ¿Qué es esta X? ¿Dónde he palmado? No entiendo. Me había parecido ver uno por aquí. Otra vez la pelotita de Rugby. Míralo, está allí, sí. No sé para qué lado lo tengo que lanzar, la verdad. Vale, hay que subir. ¡No! Bueno, vale. ¡Poing! Perfecto. A ver, me vas a llevar al ayuntamiento. Así que me interesa pillar esto. Venga, Mario. ¡No, no! ¡Pero suéltate! Eso es. Ahora sí me gusta. Nada más, ¿no? Ostras, este es como el edificio Flatiron. Totalmente. Es el Flatiron de Nueva York. Bueno, Nueva Don, claro. Guglearlo, ya veréis que es triangular. Sí, sí. A ver, caballero. Estoy mirando... Monedas... ¿Dónde está el que falta? ¿En serio me lo estáis mostrando que está allí? Pues ya sé dónde está. Bienvenido a mi escenario en las alturas. ¿Qué te trae por aquí, amigo? Ah, tú eres el que busca a los músicos que toquen con la alcaldesa. Es un gran honor. Por supuesto que me gustaría tocar en el festival. Dile que no me lo perdería por nada del mundo. ¡Yao! Pues ahora. Trompetista reclutado. Vale, me quedo... Sí, esto está petado. Ostras, temazo. Le voy a dejar ahí bailando a Mario un buen rato. Hombre, es que que te venga el aura, sé dónde está. Verlo así hace que me dé un poco de pena, pero muy poca. Maldito robot, ¿eh? Le chupa energía. Escondida en los restos. Lo agradezco. ¿Por qué hay pelotas de rugby? No hay nada como estar al aire libre. Desde luego. Me encanta la brisa de la ciudad. Tiene algo especial. ¿Sabes qué tiene algo de especial? Tu mirada. ¿A que sí? ¡Ah, mira, se siente todo! Bueno, ¿qué? ¿Qué te cuentas? Eres de por aquí. Trabajas. Estás en paro. ¿A qué te dedicas, preciosa? No tiene tema de conversación esta mujer. Pues nada. Bajista. ¿A qué viene esa cara? Estás muy serio, amigo. ¿Te puedo ayudar en algo? Ah, ya veo. Eres el tipo que está en una misión musical. La alcaldesa tiene siempre muy buenas ideas. Me apunto. Siempre estoy listo para tocar mi bajo por una buena causa y un buen sueldo. ¡Yay! Voy a cobrar. Sí, no tengo que tocar en un parque. Bajo este sol que me dé una insolación. Vale, bajista. Muchísimas gracias. Ya tenemos a todos los músicos que necesitábamos. Serías un buen alcalde, ¿sabes? Aunque todavía tenemos un pequeño problema. La central eléctrica subterránea ha dejado de funcionar. Para celebrar el festival esta noche tiene que funcionar a pleno rendimiento. No sabrás tú del tema, ¿verdad? Ya voy a solucionarte el tema. Pa, 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 pa. Temazo. Me voy a subir al escenario y todo. Pew-ty-py-py-py-py-py-pi-py-py-py-py-piri. Pew-ty-py-py-py-py-py. Temazo, tío. Para, pa, 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 pa. Pitch. ¿Quéаю una escondida estaba y aquí nada? La verdad que yo también estaría de fiesta con este temazo Me pongo la copilla Y el lío Han quitado ya el taxi, vale Eh, bien Cuidado, retírense, caballeros ¿Cómo has hecho eso? Soy mago Hasta luego Me voy con las tortugas ninja Central eléctrica subterránea Uf Tini, tini, tini ¿Y para qué quiero salir aquí? Se agradece la moneda gratis, hombre Peri, peri, peri ¡Ratilla! ¡No! ¿Se suicidó? Ah, y ya gira para siempre Vale, pues nada A ver, quiero las monedas porque ya... Bueno, no, qué narices Me quedan 300 Iba a decir para la... Para el bañador A ver, si dejas de escupir veneno Y también te digo, una central eléctrica llena de veneno Sería conveniente Sería conveniente drenarlo Me voy Gracias No escupas ¿Cómo se queja el capi? Buah, ya están las moscas pesadas Mira, mira cómo se cabrean Son bien televisivas, eh Vale, esto ¿Cómo lo hago? Girarlo a la vez No es buena idea Se queja Lo giro y cuando tenga un cuartillo le doy al de arriba Gracias Vale, oh Voy, voy, voy Chiquitín Vale, oh Paso de ti, ¿vale? Gracias A ver las moscas pesadas Vale, me subo en este Golpeo en este A ver, si voy a subir aquí A ver, voy a impillar las moneditas Lo primero Perfecto Sigue girando por fin Bueno, se va a quedar recto ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Bueno, dos Bueno, grafitos Bueno, grafitis Que no me demandéis WhatsApp que me pongo muy nervioso ¡Uff! La he liado ¡La he liado mucho! No, me he recuperado ¡Quieto, Mario! ¡Quieto! ¡Uff! ¡Qué miedo estoy pasando! Vale ¡Aaah! Menos mal Te vas a quedar quieto ¿Qué hay por aquí? Tesoro en las cloacas En escondida la tenían Tampoco me gusta esto Pero, a ver, Mario Voy a esperar que vaya más lenta Sigue yendo muy rápido Para mi gusto Sí Sí, 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 sí Te odio Te odio Te odio Me he quedado muy pillado Dejadme donde la Energiluna, please ¿En serio? Una más Y no os llevo cuando me lo pase No quiero nada con usted Córtese Gracias Esta me la llevo Tengan un buen día Gracias, mosca Perfect Perfect ¡Aaah! Casi la lío con el control Juega Cuadraquil, eh Gracias por la vidita Las ratas suicidas Se explotan como Por una palomita En el microdome ¿Se le puede dar más cera? Más caña Más caña No Vale, aquí ya va muy despacio Vale, voy a saltar ya Eso es Claro, claro Cuidado No te caigas ahora Paulín, ¿qué haces aquí? ¿Cómo ha llegado esta señorita? Como alcaldesa es mi deber saber que pasa en la ciudad Así que he bajado a ver qué ocurría Pues si tenías un atajo me lo podías haber dicho Parece que los amigos del monstruo han estado haciendo de las suyas hasta en la central eléctrica Vale, yo te las elimino, no te preocupes Para todo sirve Mario A ver, con permiso Zampa un poco De nada Vale, pues listo Paulín ¿Cuántas energilonas me quedan ya? Central eléctrica sin intrusos Tres Venga Me pido el botón Gracias por los ánimos Bien hecho señor con bigote Vamos, enciéndela El honor te corresponde a ti amigo Desde luego que sí Una, dos y Ya, ya, ya Hombre, sé Quería hacerlo de manera espectacular A mí ya tienen aquí abajo una central nuclear Ostras Darme las energilunas Gracias Mario Vales para un roto y para un descosido Qué hombre más polifacético Por fin podemos empezar Que dé comienzo el festival Por cierto Mario ¿Quieres participar en el festival? Creo que te gustará Sí Qué gran noticia Hemos preparado algo especial en tu honor A ver, a ver, a ver Un festival tradicional Ladies and gentlemen Welcome to the New York City Festival A celebration of the history of our city And now, to get things started Her honor Mayor Pauline Qué guapo, eh El Donkey Kong original Ah, y ya nos quedamos así Esta es una de las celebraciones tradicionales de nuestro reino Venga, entra ahí dentro Esto es genial Va por ti Mario Hombre, se saben ya mi nombre Vamos a saltar Todo el mundo Qué bueno, ¿no? Cuidado Alto temazo Se está marcando Pauline La verdad Además todo guapo con esto del 2D, eh Ah, corazoncita Joder, parece esto el Sonic ¿Qué pasa? Ah, vale Esto me parece una fumada Lo de ir al revés Yo sí No, hombre Yo sí Me tiró un herito Vale, y el festival de la moneda Vamos Vamos que llego a mil Ah, mira Y Donkey Kong está allí Aquí no me da, ¿no? Deka Quiero las monedas Quiero las monedas Bueno, todas no Vaya festival Os imagináis el alcalde de vuestro pueblo que dice Venga, un festival Y encima canto yo Sería raro Cuidado que me da Mira Donkey Ah, toma por saco 997 Qué guapo está esto, eh Mira Ya estoy Gracias por participar en el festival No habría nada que celebrar si no fuera por tu ayuda Me gustaría dedicarte a esta actuación y darte esto como agradecimiento Tres Perfecto No me eches a la odyssey que me quiero marcar tremendo baile con Pauline Qué guapo este nivel Me ha gustado mucho En general este mundo Y eso que todavía habrá Bueno, eran 60 de energía y luna Por lo menos Cambiarán el escenario, entiendo, ¿no? Otra vez a la normalidad Ya Era una misión especial Vale, me dirás La odyssey ya está reparada Ya está el toad cretino Que me quiere sacar la pasta Ya tenemos las energilunas ¿Qué necesitamos? Sí, pero voy a buscar Que me queda, por ejemplo El coche teleridigido ¿Ves? Y ya ha vuelto a la normalidad En un periquete ¡Ah! Que le puedo controlar yo Vale Ostras Se maneja muy mal, eh Bueno, no es lo que esperaba Pero Piloto de coche teleridigido Vale, ya puedo pasar, ¿no? Sí, claro Soy un experto ya en coches teleridigidos Carreras, no No estoy para carreras Se conduce fatal Sí, luego dice que mis hijos Que es muy sencillo Y aquí está el señor Ah, vale Tengo que poseer a este otra vez Entiendo Ostras Se maneja muy mal, eh Ah, no Este se maneja mejor Bueno Vaya, habrá gente Profesional en esto, eh Una vuelta Madre mía Trancas y barrancas Va, el coche Uf Chicano a la derecha Vamos, vamos Acelera, acelera Curva a la izquierda Ras, izquierda Horquilla Y ya está, ¿no? Profesional 27 segundos Entiendo que es récord mundial Vuelta rápida Gracias por mi energía, Luna Gracias Profesional del coche telerigido Lo de profesional me encanta que lo remarquen Sí, señor Porque es lo que somos Vale, más cosidas Aquel lado de la ciudad no lo he mirado apenas Han quitado las carpas estas No se pueden quitar Ah, mira Aquí hay una maceta Estaba bien escondida Ah, y es de estas ahora De dejarlas crecer Tengo una en el reino del lago Otra en Soltitlán Y alguna más segura Que me dejan Por aquí no he ido 40 Me quedaba una monedita Mira, ahí hay una energy luna Pfff, que movida Vale, como bajo hasta aquí Vale, ya sé como Voy a cotillar un poco ¿Este botón para qué es? ¿Y yo para qué quiero cruzar allí? Sí, ya he estado A ver, puedo volver Luego miramos A ver, aquí Para abajo Ya Tu espinilla Mil monedas Tenemos para el bañador Sexy De Mario Perfecto Bocata de vigas Y tanto Ya no tenemos mil monedas Ya no tenemos mil monedas Ay, os odio Ah, me dejáis aquí Bien Por aquí tampoco he cotilleado La zona de construcción No te caigas Por favor Point Point Debería ir a comprar Pero cagando leches Por no perder ya Las monedas ¡Uepa! Allí está el cohete ¿Cómo llego allí? Ni papa Allí abajo ¿Cómo entro? ¡Oh! Energiluna Aquí No la he visto Vale, entiendo Que este señor O no No Yo con el maniquí ese Para la contrarreloj No Dentro de la viga De metal Ah, pues sí Que hemos sacado Luna ya A ver ¿Qué contrarreloj Me haces hacer? Uf, te odio un poco ¿No? Para el bolsillo Contrarreloj Uno Queda otra Además Justito Eh, cuidadito Vale, esto es para ir trepando Bla, bla Ahí Como narices Subo aquí una semilla Es que tampoco llego Rebotando Saltando Que me dé tiempo A lanzarla Ah, esto lo quiero Que venga un taxi Taxi Y aquí no habrá En alguna Escondida Tiene que estar ya Al caer este taxi Sí, sí Pita lo que quieras ¿Dónde está el balcón? Avance un poco Ahí me vales Perfecto Pipi Como pitan Vale Y en el En el ayuntamiento Algo ha cambiado Por allí Toda esa zona De arriba Me falta Y por aquí No he mirado mucho Fui a por el A por el músico Y a correr Uy, que callejón No me esconde Hay nada Vale, he vuelto aquí Allá hay monedas Vale, pero esto no es Ni contra reloj Ni leches Qué cazurro soy Por intentar acortar Venga, voy al ayuntamiento Bueno, voy a mirar Por aquí Que esta zona Tampoco la he visto Ah, con su portátil Qué gusto está Teletrabajando Qué me cuotas Perdón, perdón, perdón Así nos saludamos En el reino champiñón Me han ordenado Dejar pasar Únicamente Al inspector De obras Entiendo Cafetería Me cuelo Mismo Qué narices Ah Ostras Qué incómodo ¿No? Con permiso Qué perros Ostras No, eh Rápido, rápido No puedes perder tiempo Ah, mira Lo del cohete Ostras Tengo que hacer Los saltos largos E intentar pasar Hola Aquí es donde practico ¿El qué? Eh, al revés Por fin Casi me suicido ya No sé para dónde Estoy lleno ¡Qué atleta! Gracias No me digas Que he vuelto Al principio Ah, no A partir de aquí La cosa se pone seria Creía que había vuelto A ver Qué tan serio Es esto Vale Que esperar Arriba del todo Otro más Esa es Aquí te puedes dejar Caer No se iban a quedar Ahí Vale ¿Y ahora? Aquí, ¿no? Perfecto Ahora desde arriba De hecho Debería pasar De una a otra Para ahorrar tiempo Digo yo Desde arriba Perfecto Pues ya está Acrobacias En el rascacielos Además que sí Son altos Pues vámonos Hacia abajo De hecho No, pues eran Sesenta y pico lunas Y no llevo Ni treinta He saltado He saltado con miedo Vale No, sin miedo No me caigo Perfecto A ver los oficinistas Os odio Os odio, eh Ah, y si Vas saltándoles Pues sí Es casi Que más cómodo Creo yo Permiso Permiso Para el bolsillo Entre la multitud Dejáis salir por aquí No me dejan, eh ¿Dónde vais? Al metro Entiendo, ¿no? Con permiso Sí, sí Mucha Mucha gracia Mario Pero va Mario Saltando en las cabezas De la gente Un buen tío Mario Vale Vamos a la odyssey Perfecto La odyssey necesita 20 más Tengo bastante más De 20 A ver, a ver, a ver Esto por aquí Y esto por aquí Totalmente El traje de Super Mario Maker Bien bello Vale Vamos de vuelta A la cafetería ¿Y esto? Ah, juego del sombrero Venga, lío Y tengo que pillar El bañador También Vale Ahora soy el jefe De obra, ¿verdad? Me han ordenado Dejar pasar Únicamente El inspector De obras Anda A juzgar por tus ropas Diría que eres el inspector Que estaba esperando Adelante Adelante, señor inspector Pues inspeccioname esta Vale Vale A ver Esta obra es verdad Que necesita un poco De inspección ¿No? Qué gracia Se ha ido muy rápido Tengo varios caminos Algo me dice Que es por allí Por la derecha Pero voy a mirar aquí Ese es mi sitio Bueno Merecido la pena A ver, a ver, a ver Yuhu ¿Y esto? Gracias ¿Cómo era esto? Nada aquí, ¿no? Gracias Ah, que respawnean Muy bien Vale Son energilunas Uy, ha vuelto Como un cobarde Ah, y muy rápido Es que vais muy lentorras Venga, a ver si llegamos con vida ahí Me queda un toque Uff Es que hay que apurarla mucho Chispazos en el barrio Gracias por la vidita Pues ala El inspector de obras Ha terminado ¿Qué obra hay? Ni idea Cuatro cables Mal tirados Todo en orden, caballero Ah, pero no quiero volver a entrar ¿Qué escondéis por aquí detrás? Ah La ratilla que se evapora Me hace mucha gracia ¿Y esta? Esto también es parte de la cafetería No puedes saltar en esto Como en los taxis Me extraña A ver Mario, por favor Exacto Es que aquí vi moneditas Pues no Ah, allí Ya hacía yo Venga Si coges alguna Mejor Venga Eh, ya está 50 Qué raro Que no haya ninguna luna aquí ¿Alguien se ha olvidado Su portátil? Le habrán traído un apretón Estarán en el baño Qué raro Subir aquí Para tres monedas Un poco sospechoso Pero bueno Tendré que fiarme Las buenas monedas Ah, se puede subir rápidamente Me alegro ¿Cómo? Sí, bueno Ecológico Las energilunas De manera ecológico Ah, bien ¿Esto lo han remodelado O es lo mismo? Es totalmente igual Entiendo No quiero cotillar Mucho más Ay, pues Me cago en la mar Pues si tengo Checkpoint aquí No sabía que había Ahí Checkpoint A ver Cuando me enfrenté Al bicho, ¿no? Al primero Sí, pero no te creas Que hay mucho más No No tiene pinta Bienvenida A mi aparcamiento Para bicicletas Alto standing Motocicletas Pues dame una motillo Por aquí no fui Al final a cotillar Oh, sí No, aquí no he estado Si no están monedas Pues he subido al helipuerto Vale Pues, 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 pues Vámonos de shopping Porque ahí hay una pancarta Justamente en ese edificio No puedo subir Rápidamente Sin perder mucho, mucho tiempo Espero que tenga seguro A mi no me pinta Es que me pongo nervioso A ver, eso tiene pinta Que si golpeo ese cartel No Era al revés Ah, no es recto Vale Vale Un poquito más Este sí puedo hacerlo así Perfecto Perfecto Quiero ir Eso es Perfecto Y ahora me tengo que dejar caer Aquí No, pero para abajo, Mario Para abajo Sacar fotos de pistas artísticas Tengo que buscar un chucho Y hacerle una foto No lo entiendo No lo entiendo Pero bueno He visto monedas Gracias ¿Dónde estaba la tienda Al principio, verdad? Creo que estaba aquí No, aquí Vamos a por todo ya Dame el bañador He ahorrado mucho por él Vamos con el bañador No, hombre, no Vuelve cuando quiera, gracias No puedo entrar a la otra tienda Digo, del tirón Vale Sí, a ver Ay, no Y me llega para este Ay, me lo he puesto sin querer Qué bien te queda Cómo miente Vale Y la pegatina de Pauline Me la llevo Me ha gustado Pauline Muy maja Verás qué traje Madre mía El Capitán América Por Dios Quitarme esto ¿Qué me pongo? Voy a ir otra vez De Rick y Morty Ya el mafiosini Terminó Perfecto Pues vamos Para la Odyssey Pues al hallado Y por terminado Este mundo Lo vamos a dejar Ya aquí, chicos Muchísimas gracias A todos por ver el vídeo Se espera en el próximo De Super Mario Odyssey Un saludo Tres ¡Suscríbete! Desde dread Padre De Ad Más